Oye bro, ¿por qué tu tío ya no te compra Robux como antes? Es que le hice una bromita, y se enojo. Entonces ya no me quiso cargar. Ay coño, respétame, soy tu tío, deja de ser bromas. Tío, tío, cállate, tiene una rata en el pie. Siempre con sus pinches chingaderas. Tío, tío, te estoy diciendo que tiene una rata en el pie. Ay güey, me estamos aguantando. Cállate, no te vayas a morder, que esa madre son rabiosa. ¿Es una rata? Tío, no, 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 no.